Yo voy a hablarles de dos chavalos A pesar de ser muy plebesa como le han batallado Cien por ciento Sinaloeste voy a presentarlo Y cerquita de Culiacana ahí dieron sus primeros pasos Son primos hermanos para ser exactos Recieron juntos y al millón siguen estando Traen la escuela de los viejos y de sabios consejos Donde quiera que se encuentran los aplican todo el tiempo A como le batalló el Kevin por el desierto Hoy se encuentra junto a Lery Cerquitas de Sacramento A este ranchito de Obispo Lo recuerdan todo el tiempo Sus calles siguen presentes Prontos ahí los miraremos Ruleteando con amigos y detrás de las plebitas Ellos nunca dicen no Pues hay varias en su lista Y aquí seguimos firme plebes Su amigo Gerardo Gómez Llanos Está en el llavazo con su primo ala Al millón está el Gilberto pues ellos nunca se rajan Hay buenos recuerdos con el primo Arnulfo Ruleteando por P.U. las H. y el obispo Muy pronto los miraremos Con los amigos y primo Destapando una cerveza O tomando de un buen vino Con una banda tocando En su ranchito querido Y al lado de su familia Disfrutando de lo bueno Ya me despido de ustedes Ya les diré yo a cantar Este corrido es de Lery Y el que vi para aclarar